De las regiones de la hermosa tierra que mi carne y su sombra han fatigado eres la más remota y la más íntima última Tule, Islandia de las naves del terco arado y del constante remo de las tendidas redes marineras de esa curiosa luz de tarde inmóvil que funde el vago cielo desde el alba y del viento que busca los perdidos velámenes del viking Tierra sacra que fuiste la memoria de Germania y rescataste su mitología de una selva de hierro y de su lobo y de la nave que los dioses temen labrada con las uñas de los muertos Islandia, te he soñado largamente desde aquella mañana en que mi padre le dio al niño que he sido y que no ha muerto una versión de la bolsunga saga que ahora está descifrando mi penumbra con la ayuda del lento diccionario cuando el cuerpo se cansa de su hombre cuando el fuego declina y ya es ceniza bien está el resignado aprendizaje de una impresa infinita yo he elegido el de tu lengua ese latín del norte que abarcó las estepas y los mares de un hemisferio y resonó en Bizancio y en las márgenes vírgenes de América sé que no la sabré pero me esperan los eventuales dones de la busca no el fruto sabiamente inalcanzable lo mismo sentirán quienes indagan los astros o la serie de los números solo el amor el ignorante amor Islandia